La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, presidida por el senador de la Nación, Carlos Núñez, dictaminó a favor del proyecto de ley que aprueba el 53º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica, celebrado entre los gobiernos de los estados partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile. Estamos tratando justamente la incorporación al ordenamiento jurídico nacional del protocolo de servicios que hemos firmado entre el MERCOSUR y Chile, entonces estamos resaltando la importancia y el crecimiento que reviste el sector de servicios en el Paraguay en el año 2023, representó más del 40% del PIB y entendemos que con la incorporación de este protocolo vamos a dinamizar y ampliar el comercio de servicios entre el MERCOSUR y Chile, pero particularmente entre Paraguay y Chile. Hay un protocolo pendiente, verá la aprobación, que es muy importante que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ya terminó favorable y ahora justamente nosotros nos hemos reunido, le hemos convocado a Alberto Caballero quien hizo uso de palabras, que él es el director general de Política Económica, la licenciada Lilian Vargas, jefa de ALADIS y también el señor Carlos Jiménez, director de Migraciones. Sabemos que la economía en nuestro país depende mucho también del relacionamiento de los países del MERCOSUR, en este caso la firma con Chile, por unanimidad hemos aprobado para que también de esa forma en plenaria próximamente estudiemos en la Cámara de Senadores.